Y en nuestra agenda de actividades culturales para los próximos días nos permitimos recomendarle hasta el 16 de febrero la tercera edición del Festival Chespi de Buenos Aires. Se desarrolla en distintas salas y espacios públicos de la ciudad y ofrece un interesante programa de espectáculos teatrales, actividades especiales y encuentros pedagógicos. Informate ingresando en www.we.gov.ar y ahí anda a agenda de actividades. También hasta el 16 de febrero podés disfrutar de Colombia Cultural en Buenos Aires. Durante dos semanas los porteños podemos gozar con la música, la danza, la literatura, el cine, el teatro de un país con una gran producción artística. La entrada libre y gratuita. Más de 150 artistas colombianos en escena participando en más de 50 actividades gratuitas. También te podés informar en www.we.gov.ar Bueno, y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau. Chau.